Hola que tal amigos apreciados lectores y seguidores de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara en esta oportunidad me encuentro aquí en la cárcel del condado de Winnett, en el estado de Georgia cubriendo una historia super interesante que pronto se las expondré pero mientras les llego a la conclusión de ese caso en particular quiero hablarles de mi crónica de hoy dirigí una nota enfocada al tema de los predadores sexuales, estaba haciendo una búsqueda en los expedientes de inmigración y me di cuenta de que debido a la pandemia, debido a toda esta situación que se maneja en torno al coronavirus la agencia federal ICE canceló sus redadas, pero nos referimos a aquellas redadas de andar capturando inmigrantes en las calles de andar parando vehículos, de andarse metiendo a los vecindarios, sacando a las personas de sus apartamentos por no haber cumplido órdenes de deportación etcétera, pero si nos dimos cuenta que inmigración tiene una lista negra y en esta lista negra están nada más y nada menos que un montón de inmigrantes, sobre todo latinos que básicamente el gobierno considera indeseables, estas personas están siendo buscadas por diferentes delitos relacionados con delitos graves, sobre todo relacionados con abuso sexual infantil y quiero contarles en mi crónica de hoy, les expongo la historia de dos sujetos uno es hondureño, Ariel Ariel lo deportaron en el 2015, hace 5 años lo deportaron y más tardó en regresar a Honduras que el sujeto se regresó y no se regresó en busca de una vida mejor, como cualquier inmigrante sino que vino a hacer de la suya lo que sucedió fue que este individuo se metió con una niña de 13 años aquí en Georgia una niñita de 13 años, la sonsacó para que se fuera con él un tiempo aparentemente tuvieron lo que hicieron, verdad y los padres se dieron cuenta y lo denunciaron luego rápidamente las autoridades se dieron cuenta de que este sujeto había sido deportado que tenía antecedentes, etcétera, le ordenaron orden de arresto aquí en Brujeven ¿cuál fue la gran sorpresa? que el sujeto se desapareció del mapa no estaba por ningún lado, resulta ser que se había ido para Tennessee ahí en Tennessee lo localizaron y pues una mañana como cualquiera salió estaba pintando, trabajando según él un día normal cuando se vio rodeado de agentes de ICE y de los Marshalls y obviamente terminó esposado, terminó preso al principio según me decía la policía al principio él trató de negar yo no soy, tienen al hombre equivocado se han confundido, etcétera un montón de cuentos pero obviamente sus huellas digitales lo delataron, verdad inmigración, para los que no saben inmigración anda un pequeño aparatito donde pones la huella y en 2-3 minutos sale tu historial si no tienes récord, si nunca has cometido nada pues no aparece nada y aparece que ellos se dan cuenta que solamente eres indocumentado pero si te aparece algo porque has cometido delitos previos ahí está todo DIY de hace 15 años, de hace 10 años, etcétera todo, yo lo he visto cómo funcionan esos aparatos pero este sujeto ya está ahora mismo aquí extraditado lo pasaron para Georgia está en la cárcel del condado de Vical y pronto, verdad, lo van a juzgar cuando sea juzgado por el delito que supuestamente cometió lo van a deportar inmigración ha dicho que no va a tener compasión de él porque no debía estar aquí ya lo habían deportado pero este es solo uno de tantos casos allá en Los Ángeles capturaron a un salvadoreño este sujeto salvadoreño se vino del Salvador para acá allá violó a un niño, dicen se vino de allá para acá huyendo y aquí, verdad, encontró refugio en Estados Unidos contento y cómodo hasta que las autoridades salvadoreñas con las estadounidenses entablaron una relación que por cierto es muy buena descubrieron dónde estaba el tipo la ubicación fueron por él lo agarraron es solamente uno pero en los últimos tres meses son 40 individuos relacionados con abusos sexuales los que ha arrestado ICE esa es la lista negra de ICE ahora inmigración está yendo tras los predadores yo sé que es difícil es difícil para nosotros los inmigrantes destacar una cosa buena que haga ICE pero vamos a reconocer como padres como maestros como vecinos como buenos amigos a ninguno nos va a gustar de que abusen de nuestros hijos entonces en este caso en particular estos sujetos no son buscados como Blanca Palomita ni como Santos son buscados por delitos graves entonces en realidad ICE está haciendo un buen trabajo yo creo que en mi crónica de ahora les narro que es increíble verdad como en los años anteriores por ejemplo en los últimos años del presidente Obama cuántos inmigrantes fueron deportados la razón simple de manejar sin licencia fueron arrestados vinieron a dar a cárceles como esta y de aquí a sus países solo por faltas insignificantes como no tener licencia pero estos sujetos andaban como que sin nada sujetos que han cometido delitos graves por eso es que de aplaudirle que ahora inmigración esté concentrando su inteligencia todos sus esfuerzos para capturar estos sujetos nadie quiere esta clase de personas en su vecindario pero yo no los quiero cerca de mis hijos porque son sujetos predadores sexuales son sujetos pedófilos la pedofilia es un problema que es muy grandísimo en nuestra comunidad viejos que hombres adultos mayores que que simplemente sienten atracción por niños y niñas y no estoy hablando de adolescentes porque aquí hay adolescentes que ya tienen más conocimiento de estos temas que los adultos estoy hablando de niñitos niñitos desde 5, 6, 7, 8, 9, 10 años niños inocentes pues queremos que hay los capturen y los atrape y los deportes bueno es lo que están haciendo una lista negra y es grande es larga la lista hay un montón de gente que andan buscando verdad ojalá que pronto estas agencias de inmigración y los Marshall puedan dar con ellos y que esta comunidad pueda ser más segura con esto me despido su amigo su reportero Mario Guevara compartan este video tengo una entrevista voy a entrar a hacer un caso que estoy investigando que pronto se lo dejaré saber hasta la próxima compartan este video su amigo su reportero Mario Guevara Dios los bendiga